Tailandia se convierte en el país número 85 en eliminar la visa para los ciudadanos colombianos, esto con la finalidad de aumentar el turismo internacional. Es por eso que a partir del pasado 15 de julio los colombianos ya pueden visitar Tailandia y durar 60 días sin necesidad de visa. Tailandia es conocida por sus majestuosos templos, playas paradisíacas, una vida nocturna sin precedentes, las impresiones paisajísticas y una deliciosa gastronomía. Además se pretende fortalecer las relaciones con países de América Latina, entre ellos están incluidos Panamá, Guatemala, Cuba, Ecuador, también Uruguay, México y ahora Colombia. Además de la eliminación de la visa lanzó un nuevo programa para un servicio destinado a nómadas digitales, visitantes. Además no solamente es aprender diferentes culturas sino visitar Tailandia y aprender y sumergirse dentro de la cultura y su estilo de vida. Sin duda alguna la eliminación de esta visa se convirtió en un gesto de impulsar el turismo y fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones, informó Vanessa Miranda para la sede de Barranquilla en todas partes.